5 mentiras que usa el sistema para mantener a la gente pobre. Conócelas para que puedas escapar de su control. 1. Noticias. Las noticias están ahí para difundir la negatividad, no para mantenerte informado. Te quieren distraído, asustado, mal informado y controlable. 2. Miedo al fracaso. La mentira de que debes mantenerte en lo seguro para evitar el fracaso y que creas que solo existe un camino correcto, es mentira. Necesitas cometer errores y fracasar para poder aprender, fortalecer tus habilidades y crecer. 3. Trabajo duro. Deberías trabajar inteligentemente, no duro. Quieren que intercambies tu tiempo por dinero y que así permanezcas toda tu vida. 4. El cambio. Es imposible. La vida es como es. Eso es una mentira. La vida es lo que haces con ella. Antes de que puedas vivir la vida que realmente quieres, tienes que convertirte en un hombre de valor. 5. Consumismo. Mucha gente piensa que la realización reside en cosas materialistas, cuando en realidad está en tu crecimiento, en lo que aportas al mundo y a tus seres queridos. Ponga ciencia leído hasta aquí.